Astro Milán, Milán Goyer, quiero invitar a la gata regresando a esta canción ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Marones! ¡Bravo! ¡Toy sudado! ¡Marinale! ¡No! ¡Bravo! 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 Aunque no seas espía, don del auto ¡Ya quien le volví! ¡Dónde está mi salvación! En vez de padecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendición En la mesa buena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu paredidad Y yo no sé que no sepas que el canto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Bravo! 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 Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Me voy a hacer de mi alma y yo te quiero morir. Y la noche más bonita que yo viví me la viste y vosotros me la van a. Tú me quieres dejar que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y la van a mi amor y tú vas en mi paraíso. Y la van a jugar por siempre, que es mi delirio, que es mi delirio. Tú me quieres dejar que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Gracias. 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 Gracias.